Ponazong no es una vendedora de flores común y corriente. Su negocio, Floristería Puntaná Oda, se encuentra a escasos pasos del santuario de Erawan, en Bangkok, Tailandia, que alberga la estatua de oro de cuatro caras, Fra Prom. Desde su niñez, Ponazong ha vendido flores en el santuario durante 38 años. Trabaja seis días a la semana, de martes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta la noche. Ponazong siente una conexión emocional especial con Fra Prom, el dios de cuatro caras, quien la bendice con una vida mejor. El 17 de agosto de 2015, un atentado tuvo lugar en el interior del santuario de Erawan, matando a 20 personas y hiriendo a cerca de 120. Cuatro meses han pasado desde entonces, y las estatuas dañadas han sido reparadas por completo. Sin embargo, la gente ha dejado de visitar el santuario desde su reapertura, poco después de la explosión de una bomba. Ponazong ha observado el regreso gradual y lento del negocio. Era lunes. A los puestos de venta no se les permite vender ese día. No había venido, por lo que yo no me lesioné. De lo contrario, yo no era inmune. A pesar de la tranquilidad después del atentado, la gente aún no ha pasado el susto. La estatua de oro de cuatro caras brilla con el sol de mediodía. El espeso humo del incienso cubre de nuevo el santuario. Juntas con devoción a las palmas, se elevan las oraciones ofreciendo guirnaldas e implorando peticiones. Al mencionar la explosión mortal, se agita por el miedo al corazón de Ponazong, que a sus 59 años mira con alegría en sus ojos cómo todo vuelve a la normalidad. Si el volumen del negocio antes del incidente era al 100%, llegó a solo al 1% después de la explosión. Es cierto, absolutamente cierto, pero cada vez es mejor y está llegando una recuperación completa. El gobierno tailandés ha enviado soldados y policías para mantener vigilancia especial en el santuario. Se proporciona una seguridad más estricta, lo que consuela Ponazong. Ella todavía mantiene temores al volver, pero la vida sigue, mientras que la gente seguirá llevando una vida optimista. La estatua está bien decorada, con una cortina de oro por delante por el nuevo año. Ponazong ora y coloca flores y velas en torno al dios de las cuatro caras, todos los días como antes. Cuando se habla de su deseo de año nuevo, ella sonríe, con la esperanza de que este año venidero le vaya mejor. Con información de la oficina en Bangkok, Tailandia, Noticias Xinhua.